Bienvenidos, estamos en febrero, ya falta poco para la vuelta al colegio y el gobierno nacional anunció una canasta escolar de Precios Cuidados. Vamos hoy a presentar Vuelta al Cole con Precios Cuidados, un programa de Secretaría de Comercio Interior que lo que busca es ampliar el modelo de Precios Cuidados a diferentes productos que hacen al consumo vinculado al regreso al colegio que se producirá ahora, febrero y marzo. Básicamente lo que busca este programa es generar una canasta, un conjunto de bienes con este esquema que se incorporarán en la aplicación y básicamente va a estar fundado en un conjunto de locales, entre ellos hipermercados, donde están las principales cadenas ya heridas, Coto, Carrefour, Zumbo, Disco, Bea, Walmart y la Anónima. Hemos agregado también en la negociación que hizo la Secretaría 148 locales de la cadena Todo Moda, que también provee varios artículos, entre ellos mochilas y cartucheras, y también 31 librerías y papelerías independientes en Capital, en Buenos Aires y diferentes ciudades del país. El objetivo central de este programa entonces es poder continuar con esta idea de tener precios de referencia en productos tan sensibles. Se ha incorporado además de los tradicionales útiles escolares, también calzado escolar, mochilas, marroquinería, indumentaria, para poder dar estas referencias. Para completar, me gustaría, a ya casi 30 días del relanzamiento del programa de Precios Cuidados, hacer un pequeño balance. La aplicación, que ha sido un poco la novedad respecto al mecanismo de seguimiento e información, ha tenido más de 200.000 descargas. Hemos detectado en los últimos días un mejor cumplimiento, un mayor abastecimiento, a lo cual se suma lo que llamamos una campaña ciudadana. Es decir, muchas personas involucradas en seguir, dar a conocer y lograr que este programa funcione. A las 13 y los esperamos en nuestra edición del mediodía. Hasta entonces.